con los hoteleros y ellos tienen razón, los hoteles de Ciudad Juárez tienen razón de decir lo que dicen porque lo que tenemos que hacer es rediseñar la promoción de la ciudad para realmente que los hoteleros tengan también esa capacidad tanto económica y de programas para promover a los hoteles de Ciudad Juárez y ahora hay una gran ventaja tiene un secretario de economía la primera vez en la historia que es de Ciudad Juárez y eso nos va a dar una dinámica distinta que están distinta ahí